Hola amigos, soy de nueva cuenta Michelle Rivera para Zona MLC. Ayer hablaba con ustedes en tono pesimista respecto a lo que le pasó al periodista Sergio Aguayo. Perdió una demanda en contra y tendrá que ser embargado o pagar la cantidad de 10 millones de pesos. Sí, lo demandó Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, acusado de corrupción. Todo porque mencionó algo relacionado en su columna hace tiempo. Nada que no hayan hecho cientos de medios de comunicación contra el exgobernador priista hace tiempo, pero bueno, a él le tocó pagar por todos. La luz en el camino, y que le puedo informar ahora, es que afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México decidió atraer este caso, parar de momento el embargo a la vivienda del periodista mexicano y que escribe en el diario Reforma, principal opositor en el país en este momento, y bueno, tendrá que esperar a la decisión de cómo se va a llevar este caso de ahora en adelante. Para mí es muy positivo informarle que esto sin duda es una luz en el camino, en un lugar como México donde es peligroso ejercer el periodismo, en un lugar en el que ocupa los primeros lugares en asesinatos, sobre todo en América Latina. Ayer también fue un día positivo, esperemos eso, luego de que la periodista Denise Dresser hiciera que el presidente públicamente se comprometiera a respetarnos, pero sobre todo no señalarnos por nuestro trabajo, por más que le incomode. ¿Ustedes creen que va a responder de manera positiva el presidente? Ya lo veremos. Por lo pronto, bravo Suprema Corte de Justicia de la Nación, por fin vemos que estás velando por nuestros derechos. Yo soy Michelle Rivera para Zona MLC.